Era con Brea Frank y Chino Aguacate. Agarraron, oye esto chino, agarraron a un ex cónsul dominicano. Lo agarraron preso. ¿Eh? Él usaba un avión privado para transportar droga. ¿Cómo va a ser? Lo acusaron aquí en Manhattan, una corte federal. Ay. Él era ex cónsul, él es un ex cónsul de Jamaica, dominicano en Jamaica. Jamaica, Jamaica. Jamaica, 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 Jamaica. Caca, 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 caca. Dice que es conspirador. Conspiración. Sí, un conspirador de confabularse para importar al menos 5 kilogramos de cocaína a los Estados Unidos y conspirar para cometer lavado de dinero. Por ese chín de droga que está con su bulla. Pero yo no entiendo. Perdón, ¿cómo cuánto le dan por ese chín? No, si él chotea, le sale a los dos meses, a los tres. Y esa gente porque es tan bruta y trabaja mandando droga a Estados Unidos. O sea, que la sugerencia es que la mande para otro lado, Nadine. Sí, para otra parte. Señora, ¿y qué traquetera es que tenemos aquí? A otro lado, pero a Estados Unidos. ¿Para qué otro lado? Si aquí hay que ser paga cara. No, aquí es más barata, chino, derigüe. ¿A cómo es que está? Yo no sé. Está 12, está 12. Pero usted que está diciendo que está más cara, tiene que saber el precio. Pero tú la imagínese en Japón. ¿A cómo está el kilo, brea? A 12, yo no sé, no, 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 no sé. A 18. Señores, si alguien sabe, ya me voy a cachorrar. ¿A cómo es que está? ¿Qué pasó? El kilo. ¿Ustedes no tienen amigos que conozcan? No, no. ¿Ni leen libros? No. Yo vi que está. ¿Dónde se matan a la gente por eso? No puede ser tan barata la droga. 12.000 dólares y un kilo. Si pagan mil para llevarla para la Florida. Sí, pero cuando lo... Cuando lo cortan. Pero tú sabes más que uno habla, tú. ¿Estás preguntando? No, yo no sé de eso. Y la información... Usted no ve en películas, usted no ve en Netflix. La información es que una corte federal de Manhattan acusó al ex cónsul general de la República Dominicana en Jamaica. ¿En manos de quién es que estamos? Dios mío. ¿Cómo se llama el señor? ¿Amigo tuyo? Jeremia. ¡Jeremia! ¡Ay! ¡Jeremia Jiménez Cruz! ¿Tu amigo? No es mi amigo, no lo conozco, pero... ¡Wow! Eddie D tiene una canción, dice que censurarme por ser raperos. No me hable de lo justo ni lo justo, que mi diploma está firmado por un corrupto. Mira ahí. ¡Wow! Entonces nadie sabe cómo que está el kilo. Pero, por Dios... O sea, voy a tener que llamar a un DJ para que me diga. Ah, sí, llámalo. ¡Ja, ja, 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 Ay, 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 ay.